En audiencia pública realizada en la Marina, zona rural de Tuluá, Jorge Torres Victoria, conocido como Pablo Catatumbo, pidió perdón a los campesinos del centro del valle por las muertes que se suscitaron en el pasado como consecuencia de la guerra entre paramilitares, guerrilla y ejército. Las guerras son destrucción y en las guerras se causa dolor. De parte nuestra, el dolor que podamos haber causado, hoy también quiero decirles que le pedimos perdón a esos campesinos. Afirmó que si hay voluntad de las FARC de someterse a la justicia especial y que en su momento, alias El Paisa, los demás jefes deberán presentarse. No, yo personalmente ya presenté mi documento y estoy dispuesto a cuando me requiera la justicia especial para la paz, asistir. ¿De la forma que está pendiente, el de alias El Paisa y el de la forma que está pendiente? Hombre, con ellos no tenemos comunicación, lo hemos explicado suficientemente al país, le hemos dicho, en el momento que tengamos comunicación con ellos o que ellos se manifiesten, el país lo sabrá. El representante a la Cámara, Luis Alberto Albán, conocido como Marcos Calarca, dijo que no se ha cumplido con la implementación de los acuerdos en el Valle del Cauca. Pues el balance que tenemos hasta ahora es negativo, como a nivel general. Hay cosas que se han hecho, hay esfuerzos que se han hecho, pero necesitamos concretarlos más. ¿De qué depende? Depende de la voluntad política de los gobiernos. También se exigió a las entidades estatales un informe detallado de todos los predios en el proceso de extinción de dominio en el Valle del Cauca, en el cual se detalle su ubicación y el estado de sus procesos.